Oh, está bien grandote. Dale, búho. Aú. Mira, ahí está otro. Son hasta diamantes. Oro. ¿Van unos ojitos? Ajá. A ver. Se ve que brillan, mira. A ver. ¿Dónde? ¿Un bústil lago? A ver, venga. A ver, venga, venga. Viene, viene, viene. ¿De verdad? Sí, viene algo. Dale. A ver. Una alcancía. La gente la anda desboronada. No, pues déjame ya le echo ahí mi dinero. Qué curioso, ¿verdad? La gente desboronada. Mi papá no la dio. ¿De pasada para allá? Ahí vamos. Sí. Eso está más oscura, ¿verdad? Aquí está frío. Sí. 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 Y sígueme los buenos ¿Ya saco su lámpara? Ya Aquí está, está oscurada Eso que no va a estar tan caliente la lava No creo, está bien fresco Lo bueno que ustedes van enfrente Así si les sale algo yo les cobro No, pues voy a tener que sacar una lámpara yo Que no voy a mirar nada Ay, joder, imagínense Dale tú, Betty Para ahí estaré usando ¿De dónde? ¿Hasta aquí? A ver, a luz del dedo No, pues que voy a ver ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿O pierdo o no sé qué? Ah, sí A ver Bueno, no sé si se alcanzan a ver Pero sí verían Ah, está bien oscura, ¿verdad, pa? Ajá ¿Dónde anda? ¿Ya se metió para allá? Mírenlo Se van unos ojitos ¿Se van unos ojitos? Ajá A ver Se ve que brillan, mira A ver ¿Dónde? ¿Un bústilago? A ver, venga A ver, pues... No, viene, viene ¿A ver? Viene, viene ¿De verdad? Sí, viene algo Dale A ver No, pues al bústilillo Yo ni tengo ni lámpara Se ve que venía el aire Para acá Ajá Ay, apa Ya... No, antes no me caí Porque ni miro nada A ver A ver Ay La rampaña La rampaña ¿La rampaña? A ver Agarra Dale Ay A ver ¿Dónde? Vuelta la cama Para arriba ¿Así? Oh, sí, vea Y si aquí Vería bien harto, pa ¿Sí? Sí Las dos Son hasta diamantes Oro Ay No, hombre ¿Hasta dónde queda La salida, Jaira? Pues lo bueno Que traes Este es el damparador Mira Mira ¿Sí se ve? Sí Sí Si se canta a ver No, pues así Ni se mira nada ¿Vea? Ya No, pues No, pues Vamos al otro lado Vamos Vamos Yo lo que quiero es ver Donde sale la lava Pues allí decía No ¿Qué es de la lava? ¿Eh? ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué es de la? ¿Qué es de la lava? No está peor ¿Qué es de la lava? La gente la anda desmoronada No, pues déjame Ya le echo ahí Mi dinero Qué curioso Mi papá no la dio Es que la anda emocionado Que quiere ir a ver la lava saliendo ¿Verdad? 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 Ay Lo bueno que traes Lámpara ¿Verdad? Híjoles Ahí no ¡David! ¡Me vas a tumbar! Ahí está ¡Ahí está Esta es la resbalosa ¿Verdad? La tierra Va acá y ha regresado hasta atrás porque aquí no hay subida está más fácil por acá bueno, por ahí mismo le doy a ver aquí si más gente se va a rumbar allá a fuerza tendríamos que subir por algún lado mira, mira esa plancha está a punto más una pestañita la está agarrando y ahí hay otro nido ¿otro? sí, acá hay otro también a ver ahí está uno aquí le sacó mira aquí le metió en la cámara estos ya van adelante le meten todo ahí anda un cuervo yo creo que de esos son los nidos ¿de los cuervos? sí oiga mira, qué grandísimo está imagínense, Betty, de qué tamaño se mira una pulvita mira, muy chiquita la salidota bien grandísima demasiado grande y luego la grima agua no sé cómo si arriba está bien reseco y de allá venimos de allá hay la vuelta a la izquierda pero yo lo que quiero llegar es a la lava donde está la lava ahí decía que hay lava o decía lava, no sé qué entonces ahí es donde yo quiero llegar nunca la he visto oiga eso que es puro subir bajar pero ya vamos agarrando condición vale, vete ahí se mira bien bonito ahí ¿ahí? sí, lo pásalo por acá ¿por aquí? sí de veras nos sorprendiste, Pepe qué bueno que nos trajiste para acá eso sí, pero te aventaste tu buena vacilada ya con aquella aquí en otra lagartija nomás lo que estaba suave era el hielo sí que cómo es posible que haya hielo ahí tira lagartija no, no, me alcanzaron a salir nomás se van a escuchar ahí que andan los cuervos pero vamos a dar para acá para mirar a ver si encontramos más mira, debe mira está bonito, ¿verdad? un hoyito aquí como que era de también ha de haber sido pues iba a decir como una cueva pero no está tapado pues vamos a ir para acá oiganos para seguir aquí caminando a buscar más está raro porque si no explora no encuentran no está lejos mira, aquí está uno chiquitito aquí yo creo que como esto es allá donde estaba el cuervo hasta allá una chiquitita cuevita aquí una bebecita pero no estaba lejos pero no estaba lejos ahora andamos buscando otra aquí está bien grandísimo para andar explorando encontrando como las cuevas o los túneles o será que de aquí del volcán no hombre todo es una chulada por eso me encanta andar aquí en estos lugares y ahorita está agradable el clima bien bonito todo con verdecito era otra sí déjeme nos alcanzo ahí estaba pensando que le iban a brincar aquí abajo se mira como si fuera otra si es si es si es si 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 Vamos a comprar el pato primero, mirar el hoyo ahí, yo pienso que sí. Sí, 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 sí. Bien, aquí lo que sí me he estado fijando es que hay mucha hermosa telaraña, bien grandísima, que hasta se alcanza a mirar ahí, miren. Está bien hermosa, una chulada. Nunca las había mirado así grandotas, así que se alcanzaran a mirar aquí. Miren. Ahí se ve que da vuelta para allá. Mira Betty, una lechuza era dos. Híjole, no creo que le voy. Dos, otra se fue para acá. Lechuza o... Bien, blanquitas que estaban, ¿verdad? Sí. Y grandes. No creo que se haya alcanzado a grabar ahí. Oh, está bien grandote. Dale, búho o... ¡Au! Mira, ahí está otro. Este está bien grandísimo. Sí. Pues no se mira para acá o sí. ¿Por dónde veníamos, no? Yo creo que sí. Por ahí, dice, David, por allá. ¿Por acá o...? ¿O le queda para arriba así? Sí, mira, por allá sí se ve otro hoyo. Mira, a ver. Estaba la parejita y estaban bien grandotes. Sí. No, aquí también escalan, ¿verdad? Mira, ahí está una cadena. ¿Dónde? Ahí es colgada. Sí, vea. Ahí, mira. Allá está el nido. Sí. Allá... Ahí está la cadena. En el puro centro de la cámara. Ahí está el qué, David. Ahí está el qué, David. Un nido. ¿Dónde? Ahí, mira. Ahí está el nido. Los raros es que salieron de por allá, Sira. Como esas cuevitas. O allá, ¿no? O allá, allá arriba. Ajá. Allá arriba. A ver. No, 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 no. Es el mero, mero, el centro de acá, ¿no? Sí. No, iré para toda la lava, ¿verdad? Sí, está lava y lava y lava la ropa. Ahí está bien grandote, ¿verdad? Pero, ¿qué sería? ¿Qué serían salidas esas de la lava? ¿Qué? No, no. No, pues no sale cuevas para ningún lado. No. Para acá no. No, ustedes se miran bien chiquitos. Parecen hormigas, ¿verdad, bebé? Miren. Está bien grandote, ¿verdad, bebé? Sí. Imagínate, si ellos se miran ahora cómo nos miramos nosotros. ¿Verdad? Mi papá, ¿qué quiere ver su lava? Estoy andando en la búsqueda de la lava. Vea, mi bebé. Ya lo, ya lo. Vamos, porque él quiere mirar su volcán. Volcán, saludo. ¿Allá está el merollo? Sí. ¿Y el agua? Sí. Este es el dueño de la lava roda, ¿no? Sí. A ver. Aquí mero es. Aquí. Mira cómo hierve el lava. Y hasta acá no habías venido tú. No. Nomás hasta allá aquellos, las cuerdas. Miren. Pero qué bueno que nos trajiste para acá. Está bien grandísimo. También dices que había una cosa de los indios, ¿no? Oh, está allá por el frío de donde venimos. Para ir, para allá. Le da un poco la panorámica, ¿eh? No se agüite, pa. Ahí está la lava. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. La lava del lava. Ay, ya. Ja, ja, ja. Miren, esta de aquí. Toda una chulada, ¿verdad? Debe. Está bien bonita. Como se va como de rojita a anaranjadita y como hacia María, ¿verdad? Sí. Es como la única que he mirado que está así. Sí hay otras que están como anaranjaditas. Pero no es lo mismo, miren. No hay igual que esta de aquí, ¿eh? Toda una chulada, ¿eh? De aquí está, aquí la veo. A ver. No, 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 ya voló. Sí, que ya voló hasta por allá. Ja, ja. Este es el otro que les decía. No, no, ya voló hasta por allá. No, no, ya voló hasta por allá. ¡Gracias! Mira aquí venimos a las aguas calientes Ahorita se las vamos a mostrar Ahora sí se bajó su cacho charapa Sí Es lo más favorito En la subida ¿Gire? ¿Qué sale de vapor? ¿Qué sale de vapor? ¿Qué sale de vapor? ¿Ahí? Oh sí, vean No sé si se vaya Alcanzar a ver allí El vapor que va saliendo Aquí así yo creo A ver Ahí así Pegado por allá así Aquí se ha hecho un baño Baño al vapor Está caliente Está caliente Bien caliente ¿De verdad? A ver ¡Ay, jole! Sí Está bien caliente ¿Está bien caliente, ma? ¿Sí? Sí Sí Casi como ir viviendo, ¿verdad? No, 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 no Sí A ver A ver Ahí se ve dónde sale el vapor. A ver. Me le trajo de acercar. Ahí se ve. Ahí, ¿verdad? Sí. Está hirviendo esa agua. Está bien caliente. Pues acá, de este otro lado, hasta burbujean. Pero no sé si se va a alcanzar a ver. Ahí, no, pues acá también se alcanza a ver el humo que está saliendo, ¿verdad? Con la que se alcanza a ver. Súper caliente que está. Ya no pensé que iba a estar así de caliente. Pero no sé. Como dice Davis, ahí está el agua ya para el café, ¿verdad? Sí, bien caliente que está. Yo no pensé. Yo pues dije, de verdad, que la toca, ¿no? Sí. Lo bueno es que Pepe aquí conoce todos estos lugares. Y ahí donde está la vida. No sale el vapor. No sale el vapor. De aquí se mira como un mar. ¿Será porque le... Si de acá se cancele todavía hasta la cabra, el de este otro lado? Sí. Déjame decir. Hay que hacerles una panorámica aquí. Luego, ¿cómo está todo bien? A Naranjadito, casajito, ¿verdad? Sí. Puro sembradío, pura lechería. Oh, bien bonito que está aquí. Y luego las montañas. Y para allá arriba está la sierra, Pepe. Sí. La sierra para allá arriba. ¿No le quieres mandar un saludo a alguien? Oh, saludo para todos los seguidores. A tu familia. Mi familia. También por allá. Los saluda a todos los de León, Guanajuato, ¿verdad? Imagínense ya después de una caminada allá arriba, ya un baño aquí abajo. Sí. ¿Verdad? Está buena para pelar pollos esa. Mira, está ahí arriba. ¿Se me da agua? Sí. Bien, ahí anda uno en su paracaídas. Bueno, es que se mira bien chiquito. A ver si... No creo que se va a cansar a bebé, ¿verdad? No, no sé. A ver. Ajá. Es que está ahí, está entre medio de ahí en el medio de la cámara. Nomás que está muy chiquitito, ¿verdad? Nomás que está hasta por allá. Nomás le acerqué para que ojalá ahí se pudiera ver. Es como agua salada, ¿no? Sí. Ahí se miren todo el vapor de lo caliente que va aquí el agua, miren. Esperamos que lo puedan apreciar bien. Porque como el sol encandila, pues no mira uno muy bien aquí. Así. Gracias por ver el video.